Tata Arranca Tata, 90 segundos Che un re honor estar acá con Tata No macho, yo arranque con el Dale un kit para el loco Dale, dale, dale Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo En 3, 2, 1 Dicelo Arranco este free La cabeza esta complicada Pero se rearma y te deja en la nada De forma en la que se compite y se respeta Se trata de derretir toda tu silueta Volverte a reconstruir Para mostrarte lo que es este arte Y también como poder sentir Las rimas salen, equivalen, también golpean Otras educan y hay otras que noquean Traigo los versos desde donde nadie los trajo Porque nadie se animó a ir hasta ahí Y te los ofrezco, te los pongo acá enfrente Mientras respeto mucho lo que sale en el beat Hip Hop 24-7 Antes de darme cuenta que el Hip Hop estaba en mi cuerpo, en mi mente Algo pasaba y sucedía Y mucho más allá cuando encontré las melodías Podría bardearte porque sos mujer Decirte que te voy a coger Otro camino es el que yo prefiero escoger Decir que el hombre y la mujer también pueden crear vida Y hoy dos oponentes se embisten en la movida Máximo respeto a aquel que inventó el Hip Hop Máximo respeto a los que están rapeando ahora Por eso ataco, me destaco y voy por otro lugar Es lo que quiero arrancarle el pulgar al me gusta Vale Quedan 23, algunos dirían Jordan, yo digo otro, lo sabés Prefiero tener la espalda de Riquelme Y el temple de poder rapear así siempre Al carajo las planillas se volverán papel picado Cayendo en forma de lluvia Por eso hoy no importa si seas morocho o rubia No importa que el rap nos desendurbia Mano al aire Mano al aire Mano, mano, mano al aire En 3, 2, 1 Casi me pongo a llorar Y hoy lo va a hacer por mi abuelo Porque estar con él también es tocar el cielo Porque hay cosas que soy yo Y algunas veces me siento un experimento Gracias a él noté mi propio reconocimiento Noté que tenía talento Que yo también podía hacerlo Que no importa la edad sino el sentimiento Que podría lograr todo hasta siendo chico Pero me vuelvo grande cada vez que agarro el micro Yo ni me justifico Yo hago lo que quiero y a nadie se lo explico Me vino haters, esa es la tarea Soy la única que en la ola de hate se la surfea Pero no saben nada, no saben nada Mi vida también fue demasiado complicada Guacho, y no es un misterio, no es carlata Desolví el misterio, vieja te conociendo al data Vieja, lo hice por mi mamá, por mi papá, por mi hermano Todos los que están acá, guacho Y yo tampoco es que pongo excusa Me siento orgullosa de acá como con tu batalla con el Cusa Esa fue tremenda batalla, toda la gente lo sabe Redul me va a saber, porque yo también que soy clave Yo también que soy clave, y no por tener soplete Yo también que soy clave, de 13 a los 17 Ya sé si saben, recoleta Está bien, yo sí que represento floresta Yo no estoy compitiendo con adversarios Estoy compitiendo por ganar el sueño de mi barrio Última Sí, saben que sí, 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 sí Saben que sí, vino gente de Bursaco Y también de San Martín Y nos estamos uniendo todos por la razón de hacer free ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Agarrá un sobra Abrilo Y decime qué hay adentro Su situación de lugar es en la Revolución de Mayo En la Revolución de Mayo Y antes de esto Antes, 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 antes Acá hay mucho respeto, mucho honor, mucho todo Pero queremos que se pudra Se bancan un que se pudra ¿Cómo era esto? Que se pudra ¿Cómo? Que se pudra Lárgame el beat Oh, 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 oh ¡Mana al aire! 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 Oh, 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 oh En 3, 2, 1 ¡Sícelo! Yo empecé aquí Siempre lo hice por mí Por la gente que me quería ver Siempre sobrevivir, evolución de mayo y me siento San Martín Revolucioné países con la causa de hacer free Es la revolución de mayo O en realidad estoy en la revolución del rapyo Que creyó y que pudo florecer Rompiendo lo establecido hasta poder joder Obvio que vos revolucionaste Mucha cosa creaste Hiciste el cuello, lo pisaste Los caminos siempre representaste Pero no viste que Stan era a tu lado, con ella caminaste Hay una revolución en cada país que lo liberó para que haya un presidente Lo que pasa es que ese presidente se revolucionó mentalmente Y quiso cagar a todos a la vez a la gente Por eso no doy puntos de sutura Estoy acá porque mi alma siempre perdura Me siento Bolivia en esta cultura Con freestyle pude sacar la fachu dictadura Maldita dictadura que mató al hombre Y otro hombre por tener un porte está más arriba Por eso matamos a los generales Y vamos con versos mentales destruyendo las instrumentales Perdón Tata, el argumento te lo voy a tener que dar vuelta Porque hay cosas que en la historia simplemente se inventan Había una mujer atrás que también lo dio vuelta Pero esa es la historia que los medios no te cuentan ¿Qué importa si es hombre o mujer? Si los dos son una basura y a la vez se pudieron corromper Entre ellos no pudieron ser fieles Por eso nos matamos por la gordura, por los ojos, por las pieles Estos son nuestros males Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón En tres, dos, uno Es verdad, es verdad Mucha gente a mí me dijo lo contrario Me dijo que era mala por ser mujer en los canarios Que era mala ser mujer en un adversario Pero somos todos personas arriba de este escenario Nunca permitas que te digan mala por ser mujer Sentiste mal si no aprendiste No rapeaste antes de ayer Eso es lo único que hace valer a cada persona Por eso los respeto, los ataco Mi flow colisiona Es verdad, por eso es que yo tengo calidad Manos arriba de la gente que a mí me quiere escuchar Yo estoy rapeando acá por ser mujer Y nunca me voy a sentir mal Con ellos me siento bien ¡Tiempo! Guacho, muchas gracias, loco No saben lo que es estar acá, loco Mi primera vez con público en un escenario Así que nada, guacho Muchísimas gracias por todo Y no importa quién gane, loco Tata, te re respeto, loco Venga pa' acá Venga pa' acá Mucho amor, mucho respect Pero tienen que votar Acá alguien tiene que votar Colta, perdón Tengo que ser la cortamamos en este momento Jurado, está lista la cuenta de Tres, dos, uno Pasa Tata Ahora sí, mucho honor Mucho respect para ambos